El presidente Andrés Manuel López Obrador 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 sostuvo este miércoles un encuentro privado con 16 gobernadores, tanto en funciones como electos, celebrado en Palacio Nacional, donde estuvo presente la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y donde se abordaron problemáticas que atañen al Gabinete de Seguridad Nacional. De acuerdo al encuentro, se pudo saber por las redes sociales que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunieron integrantes del Gabinete de Seguridad con 16 gobernadoras y gobernadores electos y en funciones. Establecemos acuerdos para intensificar acciones y vivir en plena paz, dijo. Lo mismo haremos con los otros 15 mandatarios estatales del país. La breve información del encuentro fue acompañada de una fotografía tomada en las escalinatas de Palacio Nacional, donde se aprecia al centro del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el extremo izquierdo de la fotografía se aprecia a la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y cerca la gobernadora electa de Campeche, Laida Sanzores, y de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. En la fotografía también se aprecia a gobernadores en funciones como el de Veracruz, Cuitláhuac García, de Tabasco, Adán Augusto López, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el de Puebla, Miguel Barbosa. También participaron en los encuentros los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de Marina, José Rafael Ujeda Durán, de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. Del encuentro en Palacio Nacional, Salgado Pineda dio a conocer en su cuenta de Facebook que, en el camino de la transformación que requiere Guerrero, se participó en la reunión convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con 16 gobernadoras y gobernadores electos y en funciones, así como integrantes del Gabinete de Seguridad, donde también estuvo el general Bucio, comandante de la Guardia Nacional. La gobernadora electa indicó que, para mejorar el nivel de vida de las y los guerrerenses establecidos, se acordaron coincidir en fortalecer la coordinación institucional. Por otra parte, la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, también sostuvo un encuentro privado con el subsecretario de Gobernación en materia de derechos humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, quien, en su cuenta de Twitter, posteó, excelente reunión de trabajo con la gobernadora electa de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, donde se define una agenda de trabajo conjunta. Pasando a otros temas, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar integral de los derechos habientes, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, anunció que, a partir del próximo mes de diciembre, entrará en operaciones la nueva área de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia Guerrero. Acompañado del presidente municipal, Antonio Salvador Jaime Serrera, el director normativo de Administración y Finanzas, Jens Pedro Logman Iturburu, el director de la Clínica Hospital, Claudio Brito Brito, el secretario técnico de la Comisión de Vigilancia, Heriberto Romero Peralta, y la representante del SNISTE, Luz Erika Pérez Tobar, Ramírez Pineda recorrió las instalaciones actuales de la unidad médica y las áreas de ampliación, trayecto en el cual conversó con pacientes y personal médico a quienes les dio respuesta a sus inquietudes. El titular del organismo dijo que, conforme a la instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se están aplicando los recursos para mejorar las instalaciones médicas en Iguala y en todo el país, acorde a las necesidades de los derechohabientes. Puntualizó que la nueva área de la Clínica de Iguala tendrá 12 consultorios y áreas como diálisis y hemodiálisis. Será durante el 2022 que lleguen diversos equipos como un tomógrafo y aparato de rayos X. Ramírez Pineda señaló que, más allá de la instrucción presidencial de trabajar para superar los rezagos que afronta el estado de Guerrero en materia de salud, se tiene la convicción personal, dijo, de apoyar a la entidad y por ello está buscándose un predio para construir el nuevo hospital de Acapulco en beneficio de los derechohabientes en Guerrero. En más información, con el objetivo de proporcionar atención especializada de primera calidad en rehabilitación física, de lenguaje, terapia ocupacional y estimulación temprana a personas con discapacidad motriz, intelectual, visual, auditiva y de lenguaje, el gobernador Héctor Astudillo Flores y su esposa, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo, inauguraron el Centro Regional de Rehabilitación Integral de Taxco de Alarcón, que tuvo una inversión de más de 44.1 millones de pesos. En su mensaje, el mandatario estatal señaló que, a tres meses de culminar su administración, es satisfactorio entregar esta importante obra para la región norte y la tierra caliente. Asimismo, expresó su reconocimiento a las personas que ayudaron a hacer la realidad, entre ellos a los ejidatarios de Tehuilotepec, que donaron el terreno para construir este CRI. Este CRI está ubicado como uno de los mejores centros del país. En su intervención, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, mencionó que esta obra tuvo una inversión de poco más de 44.1 millones de pesos en infraestructura y en equipamiento. Se suma a la atención que se brinda a los guerrerenses con discapacidad en los centros de rehabilitación de Acapulco, Chilpancingo, Siguatanejo y Tlapa. En otros temas, Santiago Velasco Elizalde, director del Hospital General Jorge Soberón Acevedo, informó que esta tercera oleada del coronavirus afecta principalmente a los jóvenes y muchos de ellos son reacios a acudir al médico. Incluso ni cuentas se dan de que han contraído la enfermedad y lamentablemente van y contagian a la familia. Velasco Elizalde dijo que hasta el momento en el hospital solo tienen a una persona hospitalizada, un reo del Cerezo de Tuxpan de 51 años de edad, y que tiene conocimiento que en el Issste también hay un internado, mientras que en el IMSS no están recibiendo enfermos de COVID. Los trasladan a Acapulco para su atención médica. Agregó que el Hospital General cuenta con suficientes reactivos para que las personas que lleguen a la consulta con más de tres síntomas relacionados con el coronavirus se les practique la prueba rápida para confirmar o descartar dicha enfermedad. Por último, hizo un llamado a la población a seguir cuidándose, a lavarse las manos constantemente, a no acudir a fiestas o a reuniones masivas, usar el cubrebocas y gel alcoholizado. La enfermedad no se ha ido. No bajemos la guardia ante una gripa o algunos síntomas que puedan acudir al médico para que no se propague la enfermedad, dijo. Hoy mismo dos jóvenes trabajadores del hospital han dado positivo y han tenido que irse a cuarentena, así lo agregó el director del Hospital General. Volvemos con más información después de esta pausa comercial. ¡Gracias! 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 Ante la tercera ola de contagios por el COVID-19, el encargado de despacho de la Delegación Regional de Transportes, Naum Rebollado Torres, implementó una serie de operativos para verificar que el chofer use cubrebocas y las unidades que conducen no sobrepasen el cupo para evitar la propagación de contagios entre los usuarios. Luego de que la Secretaría de Salud emitiera un comunicado sobre las medidas preventivas que deben asumir los conductores y los usuarios del transporte debido a la tercera ola de contagios, que ya es una realidad y que está siendo un poco más agresiva que las dos primeras y así se están presentando. En entrevista a Rebollado Torres dijo que en los operativos implementados les estarán quitando a los choferes la licencia de conducir en caso de que se sorprenda trabajando sin cubrebocas o que lleve pasajeros sin protección. Esto como una medida de apremio y si reinciden les estarán aplicando una sanción administrativa. En otros asuntos, el presidente municipal de Huitzuco de los Figueroa, José Luis Ávila López, supervisó los trabajos de la colocación del pasto sintético de la unidad deportiva de El Real de Guadalupe, que se desarrolla con una inversión municipal, con la finalidad de mejorar las condiciones de los espacios deportivos para las familias huitsiquenses. Este miércoles se ubicó una zona de inestabilidad en el Océano Pacífico, sistema que cuenta con 70% de probabilidad de desarrollo ciclónico en cinco o cuatro días. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la zona de inestabilidad se localiza a 300 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco. Debido a la anterior, pronosticó durante este día lluvias puntuales intensas en Guerrero que podrían ir acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y vientos fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, advirtió que las lluvias podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de los ríos y arroyos y desbordamientos en inundaciones de zonas bajas. Regresamos con más noticias después de esta nueva pausa comercial. ¡Suscríbete al canal! En más información, el próximo 29 de julio de este año, la 62 Legislatura del Congreso del Estado celebrará sesión solemne para develar la inscripción con letras doradas de la leyenda 2021 Bicentenario de la Creación de la Armada de México en el muro de honor del Salón de Sesiones I Congreso de Anáhuac. Así lo acordaron las y los legisladores en un dictamen emitido por la Junta de Coordinación Política, el cual señala que desde la creación del Ministerio de Guerra y Marina el 4 de octubre de 1821, la Armada se caracterizó por salvaguardar las costas y los intereses de la nación. Refiere que a lo largo de su vida, la Armada de México ha participado en diversos episodios históricos que han forjado el presente nacional y que hoy, además de servir como custodio de los mares, brinda ayuda humanitaria dentro y fuera del país ante los desastres naturales. En más noticias, con la finalidad de apoyar a los empresarios del municipio Igualteco a través de la búsqueda de mercados donde ofertar sus productos, la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio a cargo de Eduardo Cruz Cerón realizó una selección de proveedores región Guerrero Morelos. A través de este evento se pretende que una empresa privada enlace a los compradores en Iguala que elaboran productos de todo tipo que sean comercializados con diversas tiendas de conveniencia, por lo que los empresarios en su mayoría acudieron a la reunión con sus productos elaborados. La presidenta del DIF, Teresa Membrila, acudió con la representación del alcalde, Antonio Jaime Serrera. Y ahí señaló que este tipo de eventos son muy importantes porque muchas personas elaboran sus productos y no saben dónde o cómo colocarlos. Se trata de productos como jabones, galletas, frituras y todo tipo de productos que se pueden colocar en las tiendas de conveniencia con la garantía de que van a ofrecer un buen producto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí las noticias del día de hoy. Recuerda que estas y malas puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, muchas gracias por tu preferencia una vez más. Nos vemos el día de mañana. Recuerda, la pandemia no ha terminado. Utiliza tu cubrebocas, lava tus manos frecuentemente y mantén la sana distancia. Nos vemos el día de mañana. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.